Budear en Rueda en Donostia y el actor y director Richard Sagún rueda estos días su nuevo cortometraje. Se titula Tabas y ahonda en la memoria histórica y en la transmisión generacional. El Palacio Munibe de Echevarría es la principal localización de este corto y nosotros esta misma tarde hemos podido estar en ese rodaje. El tradicional juego de las Tabas sirve como metáfora en el nuevo proyecto del director y actor Richard Sagún. Trata sobre la conservación de la memoria, de gente que va perdiendo testimonios. Hacer el paralelismo de los juegos tradicionales, los que pasan de abuelos a hijos y enlazarlo con la historia nuestra. Los más pequeños de la familia que se retrata aprenden a jugar. La Tabas tiene cuatro partes. Aquí se llama una culla, hoyo y carnero. Su abuelo, interpretado por el actor de larga trayectoria, Manolo Zarzo, es quien les ha enseñado lo que saben. Es un abuelo muy cariñoso con los nietos, pero tiene un mundo muy feo en su vida particular de años atrás de la guerra y tal. Los juegos y el ambiente familiar se ven afectados por el pasado cercano. La guerra civil y de tener los campos inundados de la gente inocente enterrada. Para situar esta historia datada en 1971 han elegido el Palacio Munibe de Echevarría. Es fascinante porque pongas la cámara donde la pongas tienes un planazo. Se hace un poco como microclima y había bastante humedad, pero hoy ha caído el sol y es súper bien, súper contenta. Tras tres días de rodaje mañana comenzarán la postproducción de Tabas y esperan poder acabarla a principios de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!